¿Qué es la orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué es la orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué es la orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica? Jóvenes de la Universidad de Costa Rica de diferentes carreras participaron de una obra artística llamada Carmen. Esta joya teatral fue una de las seleccionadas para inaugurar el Festival Internacional de las Artes. Bueno, la idea en realidad nació un poco desde el rector de la Universidad de Costa Rica, desde la vicerectoría, la idea de montar Carmen. Bueno, en nuestra obra se trata de la misma, es una historia de amor, es una historia, digamos que de desesperación más bien de parte de todos. Ella es una cigarrera y realmente es como una mujer muy libertina para su época. Y entonces tiene muchos amores y hay un montón de personajes que están enamorados de ella. Ninguno obtiene su corazón al final, solo la muerte es la que obtiene su corazón realmente. Entonces decidimos hacer pues una adaptación a donde se retoman ciertas ideas, ciertos motivos y motivos de Carmen, pero pues agregándole otras cosas que es más como de imagen, yo lo veo más como imágenes en movimiento. Alrededor de 120 estudiantes pusieron todo su potencial escénico y por medio del movimiento y la música, lograron representar esta obra clásica del siglo XIX. El vestuario de ellos, si vos lo ves, ellos son guerreros, en su vestuario son guerreros, porque después de estar viendo todo el proceso de montaje, tantos meses y tanto trabajo tan duro, y sobre todo ver que menos de la mitad de ellos habían hecho algo de danza o de teatro, la gran mayoría realmente no. Entonces al ir viendo cómo evolucionaba la obra y cómo todos le ponían de corazón, pues ahí fue donde decidimos que el vestuario realmente fueran como guerreros, porque se veían como una tribu de una aldea que estaban luchando hasta lo último por sacar el trabajo adelante. Entonces de ahí vino, digamos que esa motivación. Cuando uno está ya dentro del escenario, la cosa, uno se transforma, uno empieza a meterse en los personajes, en las escenas y va transformándose, porque además en cada escena no necesariamente es la misma actitud, hay que estar muy atentos a los compañeros, evitar golpes, evitar caídas, estar demasiado atentos, porque todos dependemos de todos. Entonces las miradas son sumamente imprescindibles para poder estar atentos a lo demás y además estar conscientes del público. Bueno, primero que todo porque somos estudiantes de demasiadas carreras diferentes, no relacionadas necesariamente con el arte, porque somos personas que estamos creciendo, que esta experiencia nos ayuda a conocernos más, a estar más felices con la U, disfrutar los ensayos, venir a la universidad. La ópera combina danza, pasacalles, música. Esta última fue clave para adornar el arte coreográfico y fue interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad, dirigida por Juan Manuel Arana. ¡Gracias!